Yo era la sed, y tú pasaste a ser todas las aguas. Era el insomnio, y tú el mejor de los sueños. Era la angustia, y tú la placidez, y tú los ojos claros, y tú la extrañeza, de que pasaran tantas y todas esas cosas. Yo era la sombra, y tú el lugar de la luz. Yo era también la tempestad, y tú la tempestad. Y así, con tempestades, espero que nunca vaya a llegar la calma. Benito Taibo, Ajaf. Soy enferma, una virgen vieja. Un amor que busca ser amado. Una pasión de herida, una virgen de ciega, una colección de tristezas. Es a la luz del cielo, tu presencia en Buda, tu iluminación en mi guarida. Un amor que busca ser amado. 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 Para el cielo, es la resurrección. Unas manos únicas, unos labios solos, un hermoso ser está perdido. Es un cuento viejo, en la propia vida, es la sangre la que nos llama. Un beso, se alteró el universo y nos condenará. Para no tocarnos más. Un beso, se alteró el universo y nos condenará. Un beso, se alteró el universo. Un beso, se alteró el universo y nos condenará. Para no tocarnos más. Un beso, se alteró el universo y nos condenará. Un beso, se alteró el universo y nos condenará. Un beso, se alteró el universo y nos condenará. Un beso, se alteró el universo y nos condenará. Un beso, se alteró el universo y nos condenará. Un beso, se alteró el universo y nos condenará. Gracias.